bienvenidos a The 5tastic car show hoy tenemos una de las secciones más pedidas del canal y es autos en el mundo y como ya lo vieron en el título le toca a japón uno de los países con más historias y avances tecnológicos en cuanto al mundo automotriz se refiere así que dime os cuéntame de alguna marca que represente a los nipones pues yo voy a hablar de Daihatsu, Daihatsu nació como Hatsudoki Seiso Company fue creada en Osaka en el año de 1907 por un equipo de profesores de la universidad de Osaka que principalmente se dedicaba a la fabricación de motores de combustión interna todo esto de la industria automotriz japonesa da el boom en 1951 con la guerra de Corea ya que se reciben enormes pedidos de compra del gobierno estadounidense y bueno en ese año también cambia Daihatsu, bueno Hatsudoki Seiso cambia su nombre a Daihatsu y bueno ahí fue cuando lanzó su primer auto de pasajeros el V, pero fue en 1980 cuando presentaron el Kei Carmira que tuvo un gran éxito y que para 1985 Daihatsu superó los 10 millones de unidades a finales de los 80 amplios alcance a más de 100 países de todo el mundo y en 1992 GD Power calificó a Daihatsu como líder indiscutible en términos de satisfacción al cliente después de dos o tres años de propiedad eso es importantísimo en la industria automotriz para el año de 2016 Daihatsu se convirtió en subsidiaria de Toyota Motor Company y la compañía exporta sus productos a más de 140 países y cerca del 60 por ciento de ellos son para mercado nacional nombre una realmente hay que hay que ver que los japoneses han ido desde abajo hasta arriba en el mundo automotriz se han tenido altibajos como todo mundo no como todos los países pero dime fermao cuál otra marca nipona tienes tú en el bolsillo en realidad son tres marcas y son tres marcas de lujo que son las positivas representantes de toyota nissan y honda que estoy hablando específicamente de lexus infiniti y acura son marcas que si bien llevan los los modelos hacia un nivel superior en cuanto a diseño en cuanto a potencia si aquí en el mercado de este lado del charco específicamente en eeuu lexus tuvo un papel importantísimo desde su creación entonces son son como esta parte que está llamando la atención desde el otro lado del charco porque se volvieron súper importantes llegó a ser me parece lexus el segundo fabricante más vendido en eeuu entonces si bien aquí en méxico no los vemos tanto salvo en fin que en los últimos años y quizá cura lexus ha tenido pues muchas trabas para llegar entonces definitivamente son autos con mucho carácter mucha personalidad pero también tiene muchos detractores así que pues ahí te lo dejo brevemente no está perfecto quien no no reconocería un lfa 10 o sea como no nos gustaría tenerlo aquí en en méxico pero aún no se puede este pero dime capi tú que otra marca nipona tienes en el bolsillo igual yo tengo algo un poco más humilde que lo que estaba comentando pero no con con acura lexus e infiniti claro el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre y es una marca que tal vez no es japonesa y no tiene como tanto boom al menos aquí en méxico pero que se me hace bastante importante por la calidad de productos y la historia que tiene y esta marca es suzuki suzuki tiene ya más de 100 años aunque en un inicio no se dedicaban a hacer autos primero se dedicaban a hacer textiles después se pasaron a las motos y no fue hasta 1955 cuando ahora sí se decidieron a crear su primer auto el primer auto que tuvieron fue el suzuki light y era una cosita súper pequeña era un auto con motor dos cilindros de dos tiempos y únicamente 360 centímetros cúbicos como muchas empresas de especialmente alemanas japonesas tal vez fue la necesidad de vehículos debido a la segunda guerra mundial lo cual hizo que suzuki entrara por ahí al quite y comenzara con la producción de autos sencillos autos baratos para que se pudieran usar durante la posguerra algo muy importante por ahí que hay que mencionar en de suzuki y que nosotros no vemos aquí pero que es algo una parte esencial allí en japón es que suzuki es el principal productor de que hay cars ya los mencionaba por ahí en su en su participación que aquí tal vez no estamos familiarizados con los que hay cars pero les vamos a poner aquí unas unas imágenes son coches muy pequeños diseñados especialmente para las ciudades casi biplazas para poderte desplazar de una manera más sencilla y suzuki es el principal productor de estos aunque aquí en méxico tenemos jimnis tenemos vitaras tenemos swift sx4 tenemos muchos exponentes de esta muy buena marca japonesa si realmente suzuki aquí en el país lleva una buena trayectoria en lo que ha sido entonces me gustaría preguntarles cuáles creen que personalmente han sido los avances más importantes que le ha dado japón al mundo en el ramo en el ramo automotriz en términos de calidad para mí sería precisamente en el término de calidad en la manufactura sobre todo creo que finalmente la industria japonesa impuso unos estándares muy altos a lo que fue la manufactura entonces para mí ese es el principal legado de la industria japonesa perfecto si el yo como poca yoki y el chicago y todas esas cosas no coincido porque si bien también son exponentes de tecnología ya tenemos ahí que nissan fue el primer este productor en generar un auto comercial eléctrico y es uno de los más vendidos de ese lado no china india venden como locos el el if pero más allá que la tecnología coincido conocen la calidad y es curioso porque la calidad como la conocemos si bien de origen japonés tiene sus su origen real la idea surge de un gringo trabajando ahí en empresas creo que me parece que fue toyota pero que vio cómo era la el pueblo japonés que tenían cierta disciplina que tienen una forma de una cultura de trabajo muy muy especial que pudo llevar esas ideas al punto en el que los conocemos hoy si bien quizás esa chispa de creación de estos métodos fueron de este personaje es el pueblo japonés el que los lleva a lo que él lo conoce como conocemos hoy en día y yo creo que otro otra nación no lo hubiera podido hacer de tal forma ya veíamos el caso de los por ejemplo saaf todos esos estaban muy por encima de la en cuanto a la innovación y todo eso pero los terminó liquidando los está liquidando la falta de una calidad de un procedimiento entonces yo creo que por eso los japoneses ganan en ese punto es indiscutible yo creo no el la gran aportación que han hecho las empresas japonesas en el ámbito automotriz y no nada más que podemos encontrar aplicadas en la industria automotriz sino que todos estos procedimientos para tener excelencia en cuanto a los procesos se puede ver reflejado en muchas de las otras industrias y no necesariamente en la industria automotriz en este caso yo creo que es de la disciplina lo que más se le tiene que aplaudir a las empresas automotrices japonesas así como también el poder arriesgarse a atraer o incluir tecnología nueva en sus vehículos ya bien lo mencionaba fermao los autos eléctricos empezaron por ahí con el toyota prius al menos a popularizarse o a generar una mayor demanda a poderse producir más en masa con el toyota prius y a mí lo que me gusta de esas empresas japonesas es que se avientan a incluir tecnología a mí me impresionaba por ejemplo de los civic de 2017 que ya tenían un hud entonces son se adelantan en cuanto a factores o en cuanto al lado tecnológico a la competencia y creo que eso es digno de reconocerse de la gran mayoría de automotrices japoneses claro y es que ellos no se dedicaron de inicio o varias no digo que todas pero varios no se dedicaron de inicio a la industria automotriz toyota no se dedicó de inicio lo que fue suzuki misma daihatsu no se dedicaron de inicio pero sí que vieron la oportunidad durante la guerra de corea y de ahí se agarraron para precisamente empezar su industria nacional y es curioso lo que menciona capi porque mucha de infraestructura que hoy todavía en japón existe en cuanto a los eléctricos no está enfocada realmente a una electrificación sino en la hibridación y eso me parece curioso no hoy vemos en que todas las empresas están apuntando a en menos de 10 años lograr a este la electrificación de todos sus modelos pero japón toma un punto de vista más mesurado y se invertimos mucho en hibridación vamos a trabajar eso y luego el paso subsecuente es la electrificación yo creo que es interesante esa propuesta porque para empezar no hay la infraestructura en ningún país para realmente consolidar a los autos eléctricos tampoco está la adquisición de energía eléctrica de manera realmente limpia y me parece muy interesante el hecho de decir sabes que vamos a concentrarnos en aprender bien cómo el sistema eléctrico asiste a lo que existe hoy que es la gasolina como eventualmente puede llegar a sobrepasarla y si quedarnos con una auto eléctrica me parece una respuesta mesurada pero que tiene una lógica muy fuerte y bastante sustentada entonces me llama la atención y es como contradictorio con lo que mencionaba capi pero los japoneses saben algo yo que todos los demás y es que fíjate o sea mientras nadie le apostaba a la hibridación ahí estaba el toyota prius mientras nadie le apostaba a la electrificación ahí estaba el nissan lee hay desde esos pequeños pasos ves que los japoneses ven un paso adelante acerca de las tecnologías y hoy quien vende híbridos por todos lados hay un de japoneses híbrido toyota de donde sea y a los eléctricos obviamente les está costando mucho trabajo porque pues es una tecnología que se está desarrollando va fuerte sí y es necesaria urge definitivamente y urge pero hay pasos necesarios que se tienen que dar entonces realmente creen que la organización la constancia todo está bien bien lo decía no me acuerdo qué personaje lo decía que la constancia y el talento vencen al talento entonces ustedes están bien de acuerdo naruto uzumaki el trabajo duro derrota al talento natural gracias que la constancia y la organización vencen al talento eso aplica con los japoneses no yo creo que son varios factores a ti tienes que explotar tus habilidades y por qué lo menciono así porque también los japoneses es un pueblo que en su tierra no tiene nada o sea son una serie de islas que tienen los recursos muy limitados entonces han tenido que explotar pues a lo mejor su capital humano y no explotar de una manera mala sino de explotar también no como no también pero es una historia que los ha llevado a saber qué es lo que tienen qué es lo que pueden hacer a pesar de las carencias que tienen y eso por eso para mí creo que ha llamado tanto la atención de la gente de la calidad no japonesa pues por él es siempre dicho que no tienen tanto en abundancia como otros países y han logrado saber exprimirle lo mejor a cada situación que ellos tienen ok ok perfectamente y nada más me gustaría terminar rápido con este debate si ustedes tienen algún carro japonés que sea para ustedes el legendario el que el que digan esto es lo que representa a japón en un auto tienen alguno que se les venga a la cabeza ahorita mismo cap del frío bueno si así yo estaba pensando en algún deportivo o algo así claro claro yo también con el toyota prius pero entiendo por qué o sea si es lógico es muy buena tu respuesta pero yo yo imaginándome acá el el nissan gtr el toyota supra un 370 z y toyota prius pero tienes toda la razón ok perfecto bueno no dijo ninguno yo el zeta el zeta el 370 zeta si es que yo no más quiero decir más que el gtr que es prius es que a ver a ver espérame desde menos segundos que osby quiere quiere decir por qué el prius me interesa saber es que la industria japonesa no se dedica o no se ha dedicado en su mayoría a hacer autos rápidos y emocionantes tras ya dedicado a hacer autos con calidad autos que impliquen tecnología y si nos vamos al gtr al nissan zeta etcétera esos no lo representan lo que le representan para mí es ok entonces ahora sí dime forma más te devuelvo yo siempre pienso que el zeta porque es una combinación de todo o sea es la la ingeniería del todo el trabajo del japonés pero una visión hacia futuro o sea una visión global es como un americano hecho el japonés pero con su estilo entonces yo creo que ningún auto existiría de los deportivos japoneses sin el zeta me parece un excelente comentario y pues bueno con esto quiero saber de nuestro querido público cuál es su marca japonesa favorita cuál es su auto japonés favorito el que realmente dicen este es japonés por esto por este puesto nos encantaría leerlos en nuestro comento en nuestra cajita de comentarios así que regresamos y bueno amigos eso fue todo por un episodio más de The 5 Plastic Car Show en su sección de autos por el mundo y pues saben tienen que suscribirse tienen que darle a like a ese vídeo porque siempre nos llena de emoción y de orgullo ver tantos comentarios y tantos likes de nuestros vídeos así que pues nada más nada más dejo la mesa para que se despida nos vemos no estoy llorando tú estás llorando chau 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 ch